Son una salame No me traje gels Me falla el coco Como todos lo saben Ay que bonitos son esqueletitos Me di cuenta de que Los de este estilo son los que más me gustan Esos y estos me gustan mucho El este lo voy a cambiar Y probablemente estos también, pero el esqueleto no lo voy a cambiar Me gustó mucho ese pez Ok Mucho bla bla bla, pero nada de jugar Ponernos serios Ves que tengo una de estas Y no se si agarrarme dos O sea craftear otra Que tengo el crafteo Y así desbloqueo los dos lugares Y ahí Soy feliz, me volví vegana Literalmente a base de esto Me vivo a base de comer los frutos de esto Che, esto Decoración ¿Puedo poner una foto ahí? Usa 11 Para hacer una captura de pantalla Voy a poner esto No, remeta Voy a sacar otra ¿Cómo lo pongo? No, mirá Ray flashero Voy a sacar otra No, mirá Ray flashero Voy a sacar otra No, mirá Ray flashero Voy a sacar otra No, mirá Por favor Estoy en un bucle ¿Cómo salgo? Ahí estoy Es el Esos son esos Bonitos que van dando vuelta ¡Ey! Acá está No me lo comí A ver Madre Quítese Toma ¿Querés? No, mentira ¡No! ¡No lo puedo sacar! ¡No, no, no! Che, alto Arbolito Ahí acá Ah, casi me encho con eso Che, ¿qué onda? Rompí otra vez ¿Qué hay en la copa? ¡Wow! ¡Absolutamente nada! ¿Quién lo podría haber predicho? A ver Permiso Que voy pasando Se me rompe Se me rompe todo el garro Disculpame Vos Tablilla Toma Y un Pap Y hermoso ¿Y yo puedo pasar caminando acá? O... No, con el cosito Tuki Uh 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 Ulala Qué pedazo de flasheada Estoy presenciando Dame 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 Jejeje Qué weas esto Historial biológico alienígena Historial biológico alienígena Esta terminal Contiene un mapa completo De la historia biológica De un miembro De la especie alienígena El set de datos Es muy complejo Pero algunos hechos básicos Se pueden reconstruir Crecido De una semilla Mil Setecientos años terrestres Whatafuck Separado prematuramente De sus crías Para entrenamiento especial Iniciado En Templo De la investigación Como el más joven Iniciado De edad 96 Cargo de conjunto De datos Dañados Se almacenó Durante tres años Para la Refactorización Reubicado En el Cumulto En lo exterior De la galaxia Para apoyar Los esfuerzos De investigación De enfermedades Reubicados En No Reubicados Para Para apoyar Los esfuerzos De investigación De enfermedades Reubicado En Para la investigación De enfermedades De alta prioridad Bacteria Contraída Almacenado En santuario Tres Forma corporal Desechada De forma segura Ay pobrecito No Me muero Re triste No Para Eso Eso lo puedo Analizar Banda un segundo Que triste El wey Es el El Más joven Que van A mandarlo A investigar Y Y se muere Pobrecito Mediapanita Lo terminan Matando A ver Procedemos A la siguiente Locación Que había encontrado Bacteria Que había contraído Forma corporal Desechada De forma segura Ah Claro No Contrajeron La bacteria Y se terminó Muriendo Weyón Esa es la bacteria Que yo tengo En el cuerpo Me voy a morir Ah Ya me morí Como varias veces A este punto Soy inmortal Tengo la habilidad De ser el Pero estás De un videojuego Y como sabe Todo el mundo Los frutas No morimos Espero que se va a fallecer Trágicamente Me estoy re desorientando Tranquilo Pará ¿Por qué la música turbia Me está distrayendo? Me está poniendo mal Stop Stop A ver Me parece que había pasado Manito Pero vos Se está re profundo ¿Qué pasó? Entrada de voz Directora de tecnología Nooo Qué triste esa cápsula Che, para, yo no me puedo meter por ahí Qué paja esa cápsula Cómo me gusta Eso es lo que me encanta de este juego La construcción del mundo El world building Es asombrosamente buena Voy a encontrar La plataformita de eso En que encima lo vi Era re sutil Lo que llegué a ver Era uno de esos pilares chiquititos De morondanga Que lo vi Diciendo como en las películas que dicen Oye, ya pasamos por esta piedra como tres veces No, mentira Cómo que vamos a pasarlo tres veces por esta piedra Es la primera vez Yo, yo, yo Sin entender a dónde estoy yendo Oh my god, texturas que no cargan Mi peor miedo Siempre igual eso me caracterizó De que no me importa Me chupa un huevo Lo que piensan los demás de mí Eh, me dieron al logro No escuché lo que decía esto Porque me emocioné con esta wea A ver, déjame, déjame, déjame Oh, es un chabón Yo creí que sea una minita ¿Estoy flotando? ¿Qué? ¿Tiene un checkboxito? Ah, increíble Qué locura esto, ¿eh? Ok, ok Ya tengo mi pawn Paun Paun Ah, ah, ah No puedo, no puedo tener dos dispositivos a la vez acá, ¿no? No sé si ni siquiera se puede poner esto Nah, parece que no Vamos a dejarlo acá Bueno, eso es algo fuera de mi Esta de deberes ¿Y para qué quería ser Aerogel? A ver Módulo Este El módulo Nivel 2 Esto lo hice Que era Estaba atrapada con eso Con el tema del módulo Y no sé Cómo Cómo vengo con eso Módulo nivel 2 Jodeme que me falta un rubí Me mato, ¿eh? Ay Me mato si me falta un rubí No, mirá Mirá que bueno Ok, entonces son 3 rubís Y Lingote de plastificado Cómo es lingote plastificado Uno de titanio Dos de litio Titanio Y luego el lingote Volvemos Ahí Plastificado No agarré el módulo Me estás jodiendo Que fui tan Sálame para no agarrar el módulo Vení para acá Tu Aquí Y Este es el módulo De profundidad Nivel 3 Hermoso Ya tengo Lo Lo más profundo Que pude desbloquear hasta ahora No sé si hay más No sé si Si hay menos IC Porque ya lo tuve Qué lindo 900 metros Me encanta Qué apasionante La verdad Unas ganas de meterme En las profundidades Ahora De pura Hace Hace re lento Agua Yo quiero construir Otro de estos Ahora que tengo Aerogel Podría buscar Y Hacerme otro Otro más Titanio Al hombre del cobre Aerogel No sé tampoco Cuál es Qué es lo que tengo que hacer Actualmente Estoy un poquito perdida Con eso Y yo Te indico Por dónde Dale Para el PAW No sé si puedo hacer Me mejoras Creo que me faltaban Unos recursos Sinceramente ¿Por qué le dices Spawn Y no Prawn Ah es Prawn Ok No le digo Prawn ¿Es Prawn? Te juro que pensé Que era Pawn Prawn Déjame ver eso Ah es verdad Es Prawn Lol Lo estoy diciendo mal Todo el rato Increíble Bueno Lo voy a hacer Se entiende Sabes que chumí un poco Y resulta que Me habían dicho ustedes Que Leviatán No es una especie El Leviatán Es Una clasificación Si tengan todo ¿Por qué no está Lobito? Me olvidé De poner A Lobito Leviatán Es una clasificación De especie Entonces nada Me quedé lol Porque el bicho Que está Dando vueltas Clasifica como Un Leviatán Y Nadie me lo dijo Oh Entonces tengo que ver Las mejoras De ese personaje De El El Prawn El Prawn Como Tito Prawn Acá está Amigo Para Este Este de acá Tiene que ser El del laboratorio Vanca Un segundo Descarga Descarga de datos Códigos y pistas Hace eso El laboratorio 6483 60 No 6483 Finalmente Amigo Te juro De que Ese código Lo anduve Poniendo En todas Las puertas No te haces una idea Puerta que veía Puerta que tocaba A ver si era ahí Donde tenía que meter Ese código De porquería Dame esto Quería buscar Esto Amigo Que te juro De que Estuve Toda la partida Intentando Ese código A ver Donde era Igual No entiendo Que Que decía De mi PDA Delta Núcleo Si esto No Para Esto Es donde Estuve Pero Repáralo ¿Cómo Que repararlo? Esto se repara Me está Jodiendo Ah Mirá Si LOL Nunca Lo había Pensado Nunca Lo iba a Intentar En mi vida Que chato Esto Pero Jamás En la vida Tipo Yo no Ahora Entiendo Por qué Tan grande Y épico Todo Esto Lo había Explorado Había visto Esto Pero No No Asumí Que era Que era Reparable A ver Una Acá Cuando se complica Amigo Bien Nice Gracias Foca ¿Qué pasó? Nice ¿Ahora me puedo sacar Ya esto? Nope 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 Ahí estoy Pero ves que Si había estado Ahí Pero no No Jamás De la vida Lo hubiese reparado Ay Sí Esto es lo que me faltó Ahora que lo pienso Pero no sé si Ah no 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 Lo desbloqueé Lo desbloqueé La cosa del capitán Sí 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 Uh Agua No Signal Me había quedado Con esto De la puerta Sinceramente Ahora tengo que ir Con esto También En la mano Voy a tener que ir Con todo En la mano A ver si puedo Quemar la puerta O repararla O qué sé yo Qué sé cuánto Yo lo que en el final No entendí Es Cuál era El objetivo De la Aurora Tipo No No acabé de entender Si era algo Comercial Algo militar Algo independiente Cómo era la hueá esta La Aurora es De Atlanta Una organización De comercio Pero el proyecto De la Aurora Era un portal Intergaláctico Para facilizar El transporte Y la carga Oh A la verga Mira Eso sí Spoiler Me acabas de Spoilear Enrabiado Ay Eso no Cuenta como Spoiler Porque no lo Menciona en el juego Pero sí En alguna página De Aurora Y Chardas Con los creadores Ah Terrible Porque O sea Hay un montón De Lore O sea Tampoco tengo ganas De pararme a leer Cada cartita Que me ponen Pero Yo sé si Que si tuvieran Más preguntas Y fueran más entusiasmo Si me pongo a leer Lo que dice Cada notita Para inventar A lo mejor La historia Administración No Chao Suficiente Quiero hacer Rum rum Así en mi casa Volvemos Volvemos A la casa Dejo todas las decoraciones Y no sé Me voy a investigar Por Por el camino Voy Voy Un enviatán Tengo adelante Por el camino Voy A un lugar Menosante Y sin miedo Con convicción Yo voy con mucha emoción Por el camino Voy Tendría que continuar Lo nocturno Pero es que yo no Yo tengo confianza De que Si llego a activarlo El sistema de defensa De la tierra Del planeta Va a ser Pum A ver Tuki Y Voy a agarrar esto Y lo voy a poner acá Y luego No puedo Ahí está Eso quería hacer 14 de esto Está bueno Ahora tengo Dos grandes Y una semilla Bueno Para vos me has dicho Del prawn Pero creo que No podía tener esto Porque no tenía Va Mirá Sí Litio Diamante Aerogel Pero Va y rellena Las cosas Que usa Materia orgánica Ah Y aparte Lo más recomendable Es usar Frutos de Sus plantas Y no algas Ah ¿En serio? Ah Claro No lo había pensado Es verdad Es verdad Es verdad No lo había pensado Al toque Ya lo estoy haciendo Ya Lo estoy haciendo No, no se me había ocurrido Claro Es materia orgánica No sé por qué ¿Para dónde ir? Au Casi me chocó A ver si soy executiva Yo quiero volver a ir A donde están Las algas Las sogas Pero no sé cómo se llaman Algas Sogas Cómo se llaman Exagero Bien Porque Ahí me quedó Uno de los que usaban Las tablitas moradas Sin vos Oh ¿Ellos son las 12? No Qué Shit Va a estar un ratito más Y me voy a dormir Tengo que arreglar Mi horario Pero dije Uh No sé si voy a streamear Estaba a punto de no streamear Pero dije No No pierdo nada Con hacerlo Vamos a hacerlo Bien Acá es donde yo quería venir Yo Quiero buscar Dónde está La cueva Qué lindo De que ahora Tengo Un montón De profundidad Puto Fue que se puso ruido Sopo Wachiner Que hace tanto Ña cuña cuña Esta zona Toda esta zona Siempre tiene una música Tan tensa O sea Está bien hecho ¿No? Para que te ponga mal Pero pará Fossilized remains Mirá Mirá vos Ey Estos showbys Son Distintos ¿No? No 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 me viste Oh Perdón Me da un pánico Actualmente Salir de De mi Capsulita Está re turbia Toda esta zona O sea Es muy Es muy bella Y a la vez Se dan mucho Quiggy Quiggy A ver A ver A ver Ameba Ojo Va y busca El árbol Zeta más grande Y busca Porque hay un huevo De una mascota En serio Por ahí Llamado Pez Monada Ok Cuidado Mucho cuidado Manito Vos Tranquilo Y un nervioso Yo sé Que estoy Haciendo Toda la música Tétrica Por favor Déjenme Pálmate Spoopy Pero En el mismo tiempo Es tan hermoso Hola Qué bonitos Es muy No sé Flashero Haber estado En una zona Pasar de una Zoria Toda Una zona Toda Tóxica Y returbia Esto Tan bonito Árbol gigante Ensalada Ensalada Ensenada 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 Árbol gigante Ensenada Un vaso Un vasto árbol Encontrado En Una profunda Ensenada Y el único De su tipo Encontrado En el planeta El árbol Está rodeado De rayas Que Pasan Sus hojas Rosadas Cortesa Una corteza Robusta Y el crecimiento Rápido Cubre la parte Superior Del árbol Organismos Minúsculos Habitan En las Muejas De la superficie Huevos De leviatán Fantasma Las ramas Del árbol Envormen Varios Huevos Maduros Pertenecientes A la especie A la especie Denominada Levantan Fantasma Este árbol Parece ser Un antiguo Lugar De Anidación Los huevos Fueron Puestos Cuando el árbol Era joven Y ahora Las ramas Los protegen Y crecen En ellos Con ellos Mientras esperan Las condiciones Adecuadas Para Abrirse LOL Que mal Pero yo quiero ver El árbol En sala Donde están Los huevitos Estos son Los huevitos Estos son Los huevos Del leviatán Fantasma No Pará Mirá Este Este Imagínate Parir Este cacho De huevote Ah Mío Pero Que hermoso Lugar Muy Muy hermoso Donde está Mi Mi submarino Me encanta Lo mágico Que es Este Este juego Como que Apóstate Sentí En otro Mundo Con todas Las criaturas Y sus Reglas Como que Todos Los Sentís Como que Todos Los organismos Tienen su Propio Sistema Y sus Ordenes Y luego Vas vos Que no tenés Nada que ver Ahí Un Mamífero En lo que parece Que todos Los bichos Ponen huevo Me parece Súper Interesante Parecido A esta También Le agarro La La infección Esa Gracias.